el extremo de estos carritos es que maneje valentina todo hasta enfrente avanza en medio neutral y hasta toda la reversa real derecho acelera izquierda de su freno y todas las preguntas acelerador derecho acelero es correcto déjate ir hija vienen unas curvas peligrosas no frenes, no frenes, eso, tristea, tristea sale una para allá no, maldito madre